Muy buenas, muy buenas, muy buenas a todo el mundo. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un día más estamos en Tertuliacos, en el capítulo 18, capítulo, parecemos una serie de tene novela, el capítulo 18. Antes de arrancar yo quería hacer una pequeña queja hacia la prensa en general. La búsqueda del clickbait barato, la sexualización de todos los titulares, como puedes medir tu pene en Conan, o los videojuegos son mejores que el sexo para desengrasar las arterias, es algo que realmente no tendría que aparecer en esta prensa. Las fanfarronadas de ese gran ser que tanto os gusta, Hideo Kojima, que va de indie con uno, con los oficinas de la NASA. No sé, yo creo que esas fanfarronadas también tendrían que desaparecer de la prensa. Queremos videojuegos, queremos cosas interesantes. No queremos noticias como que un grupo desarrollador se cabrea con Xbox, que hablaremos después con ellos. Hablaremos después de ello, mejor dicho que con ellos. No queremos hablar de los maletines, de esa prensa y esa publicidad en los laterales y esos nueves a ese mismo juego que acaba de salir. Y cuando salió en otra plataforma le dan un 8, un 7, ese mismo juego. Pero vamos, es el mismo juego, pero ahora le dan un 9, porque no lo sé. Si hace unos meses salió en otra plataforma, le dieron un 7 y ahora sale en esta otra y le dan un 9. Lo siento, esas cosas yo creo que deben de ser eliminadas así por completo. Al igual que la criminalización por jugar videojuegos. No somos gente extraña, no somos sabios, somos aficionados y nosotros no nos consideramos prensa. Somos jugadores y aficionados. Si fuéramos prensa seríamos periodistas. O por lo menos lo intentaríamos. Pues nada, hoy vamos a hablar de muchas cosas. Porque esta semana la verdad es que ha habido bastantes noticias buenas. Una actualización de una consola, ha salido un nuevo juego para móviles. Lo que hemos hablado, una desarrolladora ha decidido partir peras con otra consola. Y el fallecimiento de uno de los grandes. Vamos a ir saludando aquí a todo el mundo. ¿Qué tal, Josu? ¿Qué tal por Valencia? Bueno. Bien, buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Se os ha llevado al aire o qué? Ojo de macho, pues a mi tío esta mañana casi se le ha vuelado al perro. Eso nos ha contado. Es un perro pequeño, pero sí, sí, muchísimo aire. Pero bueno, pero bien. Aquí el pierzo está dando duro, eh. Aquí está dando duro, pero bien. En la noticia 137 metros por hora. O sea que no está mal, eh, de aire, la verdad. Pero bueno, así tengo yo la cabeza, como el día. Pero bueno, bien, pero bien. ¿Has tenido mucha semana videojueguil? Pues hombre, he jugado y ayer estuve en los recreativos. Que hace años, pero años que no iba. O sea que sí, me lo he pasado bien esta semana jugando. Te ha tocado la patatilla, eh. Hombre, joder. Claro que sí, hombre. También tenemos por ahí, ahí abajo en el sur. Ahí en Chiclana. ¿Qué tal, Jota? Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Desde el equipo de Tertuliacos. Desde el equipo de Tertuliacos. Queremos felicitar a tu mamá. Que hoy hace los años, a tu mamá. Muchas gracias. Eh. Muy bien. Nos escuchará en diferido. Sí. Hombre, no le interesan mucho estos temas, pero vamos. Bueno, bueno. Sabe que estamos en ellos. Lo ponemos en los primeros cinco minutos y así ya no... Yo tiene bastante como aguantarme a mí. La verdad, la verdad. ¿Qué tal lo llevas por allí, por Chiclana? Bien, bien. Bien. Aguantando el tiro. Ya te has terminado algún juego interesante, hiperinteresante. Yo soy el que odia los indies. Cierto, cierto. Me tiro que come mis palabras. Luego no lo cuentas. Luego no lo cuentas. También tenemos por ahí y también en Cádiz tenemos a Zuko, el dios de verano. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? Pues ahí estamos. Bien. Ahí estamos, ahí estamos. Currando mucho, como siempre, estudiando mucho, jugando poco y qué vamos a hacerle así en la vida de momento. Bueno, bueno, no está mal. Eso es bueno. Hay que estudiar, trabajar y leer cómics, ¿o qué? ¿Has leído alguno, no? No, pero por favor. Pues... Mira, sí, sí, me he leído uno. Fíjate por dónde. Yo quiero empezar una nueva saga. Yo no sé tú, pero voy a empezar una nueva saga. Bueno, yo tengo unas cuantas que tengo ganas de empezar, pero no hay dinero, no hay dinero con ello. Pero me he leído un cómico últimamente, es muy cortito, es un tomo muy corto, que es una precuela de El regreso del caballero oscuro. Cataclismo, creo que se llama, que digamos, cuenta los orígenes de... Bueno, el origen no. Lo que os sucede antes de lo que viene siendo el famoso cómic Regreso del caballero oscuro. Y la verdad es que es un tomo muy breve, muy corto, pero está muy bien. Si te gusta Frank Miller, te gusta Aracelo y demás, te tiene que gustar este tomo, aunque sea muy breve. Yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo. Muy bien. Yo voy a empezar una que la verdad es que me llama bastante la atención. Se llama Savage, escrito Savage, yo no sé si lo habrás visto. Sí, es antiguo, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, es de Valiant, es de Claymore y demás. Y la verdad es que el corte que tiene es un corte bastante agresivo, que hace días que no localizaba así alguno de esto que está rebuscando y demás. Y como está tan de moda el tema de los dinosaurios, pues bueno, un niño contra los dinosaurios. A ver, a ver qué tal está. Voy a empezar esta saga. La verdad es que me llama bastante. Un tema bastante curioso. Pues nada, yo creo que podemos arrancar o qué, con las noticias de esta semana. Pues vámonos, que nos vamos. Bueno, pues esta semana ha salido para iOS y Android, ha salido Fire Emblem Heroes. Ha llegado casi a los 3 millones de dólares, con sus más de 2 millones de descargas en el primer día. Se planta por encima de los juegos como Clash Royale. No ha tenido el mismo boom que Pokémon GO o Super Mario Run. Pero hay que decir que se ha llamado bastante la atención. Y de hecho, yo lo he estado probando. He estado probando y me gusta bastante. ¿Cuál es el tema? Una cosa que no me gusta es el tema de los micropagos, ¿vale? Porque ha llegado casi a los 3 millones de dólares por el tema de los micropagos. Yo no sé vosotros, pero yo intento pagar lo mínimo por un juego y más por un juego de móvil. Intento que sean siempre free to play. Y este juego que es un juego de estrategia en el que han metido el PvP porque quieren meterlo para las eSports. Quieren probar, porque ya Crash Royale ha empezado este año con las eSports. Entonces, pues, Fire Emblem quiere meterse también. La verdad es que viene de una saga de bastante peso en Nintendo y que lo liberé para Google Play, Worldwide y iOS Android. La verdad es que está bastante bien. Yo no sé vosotros si la habéis llegado a probar. Yo me lo descargué, pero lo he probado todavía. ¿No lo has probado todavía? Lo descargué. No, porque la verdad es que me han hecho otras cosas esta semana y como me suscribí para que te notificaran cuando estaba. Sí. Pues, decírmelo, me lo descargué y de verdad lo tengo ahí, pero todavía no he probado nada. Muy mal hecho, claro. No, pero ya te digo que te vas a cansar de actualizar. A mí me ha gustado. Me ha gustado la historia, es bastante cortita y evidente, pero sí, está bien. Está bien si a los que os gustan... Bueno, a mí es que este tipo de juegos, pues sí, me gusta, pero no me gusta. Porque la estrategia por turnos en bloque no me termina de llenar. A mí no me llama la atención, tío. Es que estuve mucho tiempo... Yo necesito movimiento, acción. Yo necesito que el muñeco se mueva con mis órdenes. No, no, me espero. Ahora mueve dos fichas. Ahora me espero. No, no, no. Es que es el problema que veo yo. Yo estuve mucho tiempo jugando a Wakfu y me gustó. Pero Wakfu es diferente porque tenía más vida, no... Yo esto lo veo mucho más casual, más... Esto está hecho para que te gastes el dinero. O sea, principalmente. Este juego está hecho para que vayas y compres los orbes. Porque somos muy gibias, que decís ahí, y la gente no quiere esperar a conseguir las plumas. Los emblemas, dijéramos. Entonces, lo que hace la gente es pagar. Aquí tengo los precios. Tres orbes, 1,99. Diez orbes, 5,99. 140 orbes, 75 euros. Hay gente que lo pagará, ¿eh? Yo, por ejemplo... Pues yo no pago. Vamos, yo no pago. Yo no, yo no. Yo lo he bajado, lo he probado para ver si me gustaba y demás. Y la verdad es que me ha gustado. Para jugar y tener que pagar con micropagos, la verdad es que paso. Realmente paso. Paso. Como el salón de Clash Royale, ¿sabes? Si es Clash Royale, te juega mi hijo, mi otro hijo, mi mujer, incluso juego yo. Siempre me está mareando que le compre cofres. Claro. No, tío, yo no me gasto 5 euros para que te toquen cartas buenas. O te lo curras o te apañas con las que tienes. Exacto, exacto. Ya está. Y todos los días igual, ¿eh? Es la pelea de todos los días. Es que los niños es igual. Yo, por ejemplo, hace poco me vi 90 euros en la factura del teléfono por un juego de estos infantiles, de la niña, ¿sabes? Entonces, la verdad es que he quitado todos juegos de la tablet y del móvil. Hombre, si lo ponemos porque la gente lo pagará, amigo. Hombre, sí, sí, desde luego, desde luego. Es una locura. Totalmente lo digo. Pero bueno, oye, para eso está, para que la gente se deje los cuartos. Así es, así es, así es. Así es. También, hablando de otra noticia así un poco rapidita, meten a Lucio en Heroes of Storm, el juego MOBA de Blizzard, mete a Lucio, un jugador support, un personaje support, mejor dicho, de Overwatch. La verdad es que viene bien, porque como tan pronto potencia al ataque, como te cura, se une a Tracer y a Zarya, que son los personajes que estuvieron en el día de, que han venido ya anteriormente a Heroes of Storm. Y la verdad es que está bien que vayan metiendo, se vaya retroalimentando de sus propios personajes. Esto, Heroes of Storm, si sigue así, a ver, a Lucio no lo va a desmarcar, pero, hostias, entre que están en sus propias ligas, la verdad es que están haciendo su propio negocio. Tenemos que inventar algo así, señores. Yo no sé vosotros. Joder, no. Tenemos que inventarnos un MOBA. Tenemos que inventarnos un MOBA. No falta ni idea. No falta ni idea. Hay que sentarse a pensar. Pero si no, así, yo no puedo pensar. Yo de pensar no soy mucho. Entonces, nos llevamos jodidos. Yo a Jota no le voy a preguntar, porque yo sé que los MOBA no le gustan. No, no es mi especialidad, la verdad. Y los juegos para móviles tampoco, ¿verdad? No, tampoco. Bueno, dinos tu noticia, Jota. A ver, ¿qué nos tienes por ahí? Mi noticia. Guerrilla Games ha dado a conocer que el juego Nioh ya se encuentra en su fase Gol. Tequila. El juego estará disponible el 28 de febrero para América. Y será exclusivo, solo de PlayStation 4. También está en fase Gol Nioh. Nioh, ese juego que me dicen que no sé a qué se parece. A ver, es un Dark Souls con ninjas. Yo soy el experto Nioh. El Nioh. El experto Nioh. El Miao. Bueno, y aparte del Nioh, que es cachondeo, pero el Nioh está ya en fase Gol. Y el Nierh está ya 3. El Nierh también está en fase Gol. Ese sí que, ¿ves? Ese sí que le tengo ganas al Nierh, ¿ves? Porque a mí la ambientación así, el Stife y los robots extraños, pues la verdad es que me llama bastante la atención. Una pena, ¿eh? Es una pena que no tenga yo para poder probarlo. Ah, ¿no? ¿O sí que sale para PC? ¿Sale para PC o no? El Nierh autoguarda. El Nierh, no estoy seguro, ¿eh? Pero, pero creo que sí, que sí va a salir más adelante. Creo que anunciaron de que más adelante ya lo iban a sacar en PC. Hostia, pues si llega para PC lo probaré, porque realmente es un juego que me llama bastante la atención. A mí este estilo de juegos me llama bastante. ¿Esto qué es más? ¿Un hack and slash? Estoy un hack and slash en toda regla, vamos. Vamos a volver a la conversación de... Pero bueno, bien. ¿Tienes alguna noticia más o no? Pues... Llega una gran actualización de Play 4, la 4.5, y va a traer un montón de cosas importantes, como poder conectar un disco externo. Ya va siendo hora, ¿eh? Que mucha gente lo pedía, la verdad que... Me ha parecido leer que ponía hasta 8 teras. Sí, 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 hasta 8 teras. Ha tardado bastante, pero bueno... Bueno, más vale tarde que nunca, la verdad. Más vale tarde que nunca. Sí, sí, y trae más cositas, como... Instalar directamente aplicaciones y juegos en el disco duro externo para ejecutarlo en nuestra consola. Usar fondo de pantalla personalizado. PlayStation VR para ver películas, Blu-ray en 3D. Actualizar online nuestro... Actualizar online nuestro estado en PlayStation Network. ¿Estás leyendo o no? Sí, no, porque ya está leyendo. No me loco de memoria, ha visto todas las cosas. Ha tirado el rollo de lo que viene y con ahí... Ya, empezale. Dale, dale un poco más... A la rueda esta que te van saliendo las letras, dale un poco más de espacio. Eso es lo que tienen, no hacer los deberes. Hombre, pero de todas formas no me lo voy a hacer desde demoria. Sí, pero te lo puedes ver echando un ojillo y decir... Ay, ¿sabías qué? Pero qué va, ni un sabía qué. Aquí es donde se nota y repito, no somos prensa, pero porque no somos periodistas, somos jugadores. A nosotros nos gusta jugar y preparamos el programa en el último momento. A nosotros no nos va a venir un maletín y nos van a decir, ¿hablar bien de este juego? Podéis dejar la dirección en el correo. Porque estamos aquí, ¿no? A ver, a mí me matan a casa unas HTC Vive y yo les doy la dirección encantada, ¿eh? No, no. Yo he estado aquí por el dinero, ¿me habéis engañado entonces? La verdad, ¿eh? Bueno, va. Bueno, va. Continúa, continúa. Dale, dale ahí al scroll. A ver. Bueno, en definitiva, que vamos a poder conectar el disco duro externo, se puede personalizar el fondo de pantalla con el fondo que queramos. Eso me recuerda a algo, no sé, llámame loco, pero me recuerda a otro. Y poco más. Poco más, joder. Pues va, va a subir la potencia de PlayStation 4 Pro, vas a tener el Boss Mode. Esto es como los coches aquellos tuning que sacaron de Open, que tú le dabas al modo deportivo y tenías la sensación de que se bajaba y lo único que hacía era subir el consumo. Pues bueno, pues bueno, ahora PlayStation 4 Pro, al ser la más potente, van a poder utilizar la potencia, van a poder aprovecharla. La verdad es que yo no sé, los que tengáis PlayStation 4 Pro me lo podréis decir, pero yo no sé si va bien o si va mal. Yo no sé si va bien o si va bien. Yo estoy contento, tío, como me está yendo la Pro, ¿eh? Claro, es que es lo normal. ¿La actualización es solo para Pro o para todas? es para todas es para todas es que en Playstation 4 Pro por lo visto algún juego estaba bloqueado el framerate en 30 FPS no lo sé, si algún juego todos, la mayoría, no lo sé yo sé que por ejemplo Bloodborne Deus Cause 3 y Witcher 3 estaban en 30 FPS bloqueado, pero yo no sé si es verdad que se puede subir a 60 FPS no lo sé, no tengo una Playstation 4 Pro yo sé que en PC sí que se puede, a Bloodborne no porque no está Bloodborne para PC pero principalmente lo hacen porque por ejemplo Project Cars que si no me equivoco Project Cars es uno de los juegos que dan no es uno de los juegos que dan para el Plus Project Cars o para el Gold igual me estoy equivocando será para el Gold vale pues bueno imagino que sé que uno con Project Cars tenían problemas por el tema de los 60 FPS quieren llegar a los 60 FPS pero no son estables entonces a ver a ver se supone que con esta actualización ya ya no va a haber problemas ni en Project Cars incluso en Tomb Raider dicen que quieren llegar a los 60 FPS ya no sé si será al Rise o será al primero al que sacaron para PlayStation 3 y ahora para PlayStation 4 que lo hagan con los dos y nos quitamos el problema ¿verdad? tú que tienes el Rise juegazo, ¿eh? sí, sí, no tengo los dos y los dos son juegazos chiquillos a mí los dos me gustan me gustan más el anterior que el Rise principalmente es eso los discos duros que viene muy bien que ya va siendo hora la verdad es que hacía falta porque joder ¿cuánto ocupa GTA? 50, ¿no? 50 GB ocúpatela, ¿eh? ocúpatela pues es que ahora todos los juegos pues imagínate lo que ocupan pues si vamos sumando más y más y más a poco que tengas el Witcher 3 tengas el GTA si tienes el W como me pasa a mí ya con esos tres juegos ya tienes los 500 GB prácticamente es que a lo que te descuidas ya no tienes nada entonces viene bien viene bien que es más una excusa una de las excusas que tenía yo por por pillarme la la pro era ya de paso también tener más capacidad de memoria porque es que claro empiezan a meter que si las actualizaciones ya de por si el juego ya pesa y demás es que ese es el tema yo por ejemplo me hubiera comprado la Xbox One S la de dos teras exclusivas de lanzamiento pero es que soy pobre soy pobre y en vez de comprarme otra consola me compró un disco el disco duro externo es que no me puedo estar cambiando de consola o sea si venga alegría en realidad de mañana viendo la consola me quedo con el disco duro externo hombre cambiar la consola simplemente por tener más espacio es mejor que hacer un disco duro no hombre no, yo no me he cambiado la consola para tener espacio es por tener más espacio, un poquito mejor de rendimiento, un futuro 4k que va a caer a la espero y vamos y eso hombre yo la verdad es que a mi me gustaría tener una PlayStation 4 Pro la verdad ciertamente vamos a mi me gustaría comprarme la a ver si me va a esperar para navidades porque ya veremos es que si es el tema es que tengo tantos juegos por terminar claro pero vamos si pudiera me la comería más que nada por volver a jugar Bloodborne que me parece uno de los mejores juegos que he jugado últimamente Horizon y más principalmente eso pues eso la 4.5 4.50 principalmente es para eso la tasa de caída de frames y eso un poquito para que no optimizar para aprovechar la memoria la velocidad perdón la velocidad de fresco a ver a ver cuando la tengáis la actualizada ya me contaréis a ver si se nota o no se nota ¿tú? ¿yosu? digo yosu mentira ¿suko? ¿tú que tienes? no me lo tengo jajaja 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 jajajaja ¿que queda? ¿tengo? noo ¿tú que tienes la PlayStation 4 Pro? jajaja 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 ¿que noticia tienes por ahí? jajaja vale pues yo tengo tres que son rapiditas son light pero bueno eh a ver la primera eh que es un rumor vale que se bueno un rumor supuestamente el protagonista de God of War el actor Christopher el actor que lo dobla Christopher Jutker o Jutker o algo así es posible que haya filtrado de que podamos ver este 2017 God of War podamos ver podamos ver yo creo que podamos ver podamos ver es decir que podamos tenerlo ojalá vale ojalá que sea verdad jajaja porque le tengo una gana a este juego impresionante hombre la verdad es que pinta bien eh pinta muy bien a mi God of War siempre me ha gustado siempre me ha gustado y mucho y de hecho PlayStation 4 Pro God of War jajaja jajaja que si no no me va a poder jugar jajaja yo no soy vosotros pero es que si no no me va a poder jugar jajaja así que esperemos que si que sea y si no yo digo que más o menos a principios del año que viene lo tendremos seguro hombre yo he hecho para yo creo que este año estando estando Horizon y si sale RDR2 pues yo creo que será para el año que viene eh para marzo marzo abril porque es que si no yo creo que si yo creo que si luego eh otra noticia que traigo vale eh al parecer The Last Guardian ha rebajado oficialmente su precio vale si 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 lo he leído lo chino y y apenas apenas a dos meses y apenas a dos meses el problema es que este juego yo creo que este juego yo creo que es para el que tuviera muchas ganas de tenerlo porque eh yo no he podido jugarlo vale hablo siempre de de lo que he leído y y es un juego que lo pintan bien lo ponen bastante bueno pero que no ha tenido las ventas que tenía que tener la verdad es que si a ver el juego tiene que ser un bastinazo yo no he jugado todavía estoy deseando jugarlo pero he jugado al Shadows de Colossus he jugado al Ico me han encantado mi favorito mi favorito es Shadows de Colossus a mi me gusta más Ico a mi me gusta más Ico a mi me gusta más Ico y y y Fumito Ueda ese tío es un crack haciendo juegos de este tipo entonces yo creo que nos va a sorprender pero la cosa bueno nos va a sorprender nos habrá sorprendido ya al que no haya jugado me va a sorprender pero después de tanta espera que hemos tenido tío realmente esta noticia me alegra vale porque tío nos ha hecho esperar años años y años que menos que rebajes el 10 años 10 años no quería decir 10 años digo por si me estoy pasando o me estoy quedando corto yo creo que son 10 años creo que son 10 años y tío la verdad es que esta noticia me gusta porque ya que nos ha hecho esperar tanto tío que menos que rebajes el precio y la han puesto a nuevo 35 euros a mi se me ha puesto a mi se me ha puesto los ojos como plato tío es que está baratísimo vamos porque tengo el dinero contado lo tengo el dinero contado si no estaba yo en la tienda comprando me lo vamos está a 35 euros ahora mismo actualmente y bueno dicen que es un juego muy bueno el sentimiento entre Trico y el protagonista Trico es la rata esa perro voladora no se como oye una cosa que he pensado tío se llama Trico Trico si te has dado cuenta no si si te has dado cuenta que Trico es como decir Tri que es tercero el tercer juego de Fumitu Ueda y Iko claro porque aro se parece un poquito es el tercero digo hostia lo he sacado solo no se si se habrán soltado por ahí teorías o algo pero yo que estaba en el autobús digo coño Trico imagino que si hombre a mi esta ambientación me gusta si que es verdad que he visto algún gameplay y hay unos movimientos ortopédicos que yo no se si es porque es el gameplay que he visto yo o porque es así no lo desconozco eso me gusta me gustaría que me lo dijerais porque yo esos movimientos tan ortopédicos no es lo único que veo que puede llegar a fallar pero yo directamente sin haberlo jugado y sin haber visto nada yo me hubiera comprado ya directamente o sea más que nada me llama la atención muchísimo más que nada por como cuenta las historias este este hombre o sea yo no se pero a mi vamos a mi yo desde luego me hubiera gustado jugarlo algún día lo jugaré algún día lo jugaremos lo jugaremos sí 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 y para finalizar tengo la última noticia que también es cortita que digamos que la voz de goku ha ganado un guinness de los récords sí 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 de videojuegos por hacer 23 años de interpretación a esa voz hostia vale la autor digamos la actriz porque todos sabemos que es una actriz la que pone la voz japonesa de goku sí y creo que se llama Masako espérate un momento porque si no Masako Nozawa vale se llama Masako Nozawa y ha ganado un premio tío de esto que es curioso sabe que son muchos años 23 años desde los años 80 metiéndole ahí a goku y a los videojuegos a la serie a todo es que ha sido a todo es curioso curioso y por mí mi parte que Vivi no que iba a decir que esa mujer será muy mayor ya no? porque si no no esa mujer es porque yo la recordaré es anciana es anciana es una anciana totalmente ya 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 claro es que está acordándome de la cara hace años ya era mayor y lo cuñón pues que eres muy mayor ya sí sí la penita la penita que le va a dar a los japoneses cuando esa mujer se nos vaya eh sí 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 a esa mujer le hace una chatua en el centro de la ciudad en el pueblo jajaja anda que no 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 la verdad es que es un récord bastante bastante gracioso eh es curioso sí sí pues va bien yo voy a decir eh las noticias que tenemos que todavía no hemos dicho que son pues bueno típica noticia de principio de mes porque ya sabéis que ya la semana pasada eh dieron los juegos dijeron dijeron los juegos del gol es más ya ya están algunos disponibles pues esta esta semana eh están los juegos de del plus ya confirmados firmados que los darán eh la semana que viene eh el martes de la semana que viene estamos bueno el martes de la semana que viene que es 7 de febrero 7 de febrero estarán disponibles para para vuestra plataforma de de sony que juegos son pues bueno este mes yo creo que es un mes bastante bueno porque eh desde que eh playstation 4 ya da 4 o 5 juegos al mes para para tu playstation 4 yo no sé si la gente se va a quejar porque yo desde luego eh yo no me quejaría son 4 dan en total 2 4 6 juegos vale entre las plataformas de playstation 3 playstation 4 y playstation vita vamos a empezar por los más sencillos los el que van a dar en playstation 3 que se llama ana ana eh es un juego que no tengo ni puñete de idea pero aquí pone que va sobre una serradera abandonado que descansa en lo alto de las montañas de italia puzles y recreaciones entre verde este eh no tengo ni idea yo no sé si habéis jugado vosotros pero este realmente no he jugado y pero ana ana no se va o ani ana 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 aparece si si es el típico juego que vas buscando puzles metiéndote en casas y va pues eso en una serradera vale es de The Painters si no me equivoco es este vale porque yo realmente no he encontrado nada sobre él y a mi yo este mes este juego que diga no no tengo ni idea vale solo sale para playstation 3 luego también sale para playstation 3 crossbuy con playstation 4 osea se lo podéis jugar en vuestra playstation 3 y en vuestra playstation 4 Starwall Starwall pues bueno es un juego que aunque se lo hubieran ahorrado tampoco pasa nada vale es de breakfall pero eh lo es siempre vale ha ganado el premio evo 2014 indie ha ganado el software playstation 3 en el E3 ha ganado el mejor juego del E3 indie ha ganado el fantástico arcade ha ganado eh muchos ha ganado muchos premios pero va de eh unos delfines unicornios o por llamarlo de algún modo es un juego el típico juego que es a a cuatro personas que pues eso te tienes que matar ya está tú vas haciendo tus fases y el que el que más vidas tenga es el que gana es así muy yo creo que para los que son epilépticos eh va a ser complicado de jugar vale es más casual que otra cosa porque es un juego pues eso de de echas la partida te echas las risas y y lo aparcas vale se llama Starwall y sale para playstation 3 y playstation 4 luego también para playstation vita que los dos juegos de playstation vita salen también en crossbike para playstation 4 ya van con tres juegos vale porque dan ninja senki en ninja senki yo creo que le gustará yosu vale porque es el típico juego de plataformas de eh 8 bit vale eh plataformas 8 bit que es un ninja o sea no es más no sé no lo he jugado vale no puedo opinar sobre él si está bien si la jugabilidad es buena si la jugabilidad es mala lo desconozco no lo he podido probar la comunidad le da un 6,5 pero claro ya sabemos que muchas veces los los juegos de 8 bit no no suelen tener mucho mucho afán mucho fan en este tipo de plataformas entonces eh ninja senki de x para playstation vita y para playstation 4 y luego también el que dan es torkel que torkel pues eso otro típico juego de puzzle rolling que también se ha podido hablar la verdad son juegos que no no sé a ver si vale el mejor juego de diseño indie string award 2014 o sea tú conoces la indie string award no 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 tú conoces eh la decimoséptima japan media arts festival division new face award ah sí no tampoco tú conoces la nico nico jihatsu game fest unity star creator award bueno bueno pues eso lo hacen en mi barrio hombre pues eso es el típico el típico juego el proyecto de la gente ay pues vamos a hacer un juego indie y que hacemos pues bueno pues mira vamos a aprender a utilizar los colores y es un tienes que llevar a un muñeco y utilizas los colores para pasar las plataformas que será súper difícil y súper complicado y es un rolling vale entonces plataformas y te pidan 10 pavos por él vamos yo desde luego estos mmm nivel 0 o sea el nivel hasta ahora de momento son vamos yo si queréis os descargáis el star wall y jugáis entre vosotros así vuestra pelea de chables pero no parece la pena ninguno de momento y los que van a salir solo para playstation 4 estos dos si yo creo que estos dos son bastante buenos vale vamos a hablar primero de nota hero nota hero es de de los creadores de oli oli no sé si sabéis quién es oli oli el juego si el de el de k exacto es de lo dieron hace poco oli oli 2 si eso es en playstation plus hace unos meses atrás hace unos meses porque yo ya lo jugué o sea se hace hace ya por lo menos un año es de meses me quiere referir a 6 meses 7 meses más más es desarrollado por roll 7 y nota hero este yo realmente a ver los que no cueste los juegos indies por favor dale una oportunidad porque es súper cachondo vale es que es súper cachondo tú tienes que llevar a a nueve justicieros y tienes que resolver los problemas de la ciudad de londres y la verdad es que esta a mi me a mi me gustó y me resulta bastante gracioso a ver a la gente yo ya sé que a a j un pixel no no verdad no le pone no le pone a j un pixel no le pone es que no me ponga no es que no me ponga pero no soy muy a favor porque este no es pixelero este está que saquen este tipo de juego para consola este está guay este está guay vale ya está como te digo que los otros 4 te los ahorres vale y directamente los compres y no te los bajes vale pero este este sí que te digo que te lo descargues porque es un juego bastante cachondo a mi me gustó y el otro que dan pues eso LittleBigPlanet 3 que podemos hablar de LittleBigPlanet que no que no sepamos más que que mi primer juego de la play 3 mi primer juego de la play 3 el 1 vamos te dieron mi primer juego de la play 3 fue ese a mi es que esta sala me gusta yo lo tengo aborrecido yo lo tengo aborrecido tío me lo voy a descargar nada más que porque hay un colega mío que le gusta y me había hecho unas partidas con él así de vez en cuando pero si no ni me lo bajaba pues a mi mujer si que le molaba eh eso está muy bien joder no 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 si está muy bien muy creativo y demás pero tío lo aborrecí en la play 3 tío lo aborrecí a mi me ponía nervioso yo no jugaba por eso porque jugaba mi hijo mayor y mi mujer yo cuando jugaba hasta me iba de la habitación imagínate a mi me parece a mi me parece un señor juego yo vamos este es obligatorio eh osea este es obligatorio que lo tengáis y utilicéis el editor y el cooperativo osea yo este os digo que este es obligatorio que lo tengáis en vuestra consola porque además si no me equivoco es exclusivo de sony este LittleBigPlanet entonces más fácil no te lo pueden poner y más en LittleBigPlanet 3 cuando salió en 2015 2015 no? 2014 o 2015 yo creo que salió en 2015 si no me equivoco si bueno más o menos pero es que joder que estamos en 2017 es que no que tampoco los otros tal como los otros que sean de 2014 pero vamos que los otros El Ninja Senki le gustará a Josiu el Star Wild haráis la vuestra pelea de sables a ver cuando digo pelea de sables acordaros de cuando hablando de niños jajaja como estas peleas de sables jajaja hay que mirar más lejos pero bueno que no que realmente los que merecen la pena son los de Playstation 4 los otros aunque no los hubieran puesto tampoco tampoco se nos Pittsburgh habría pasado nada Pero bueno, oye, son juegos que se acaban regalados, ¿no? No, no, no le mires el diente, pero yo la verdad nunca he sido de quejarme de los juegos que están poniendo PlayStation Plus en antaño. Digo, bueno, venga, vale, pues ponlo, me acuerdo, me pones este, venga, también lo acepto. Pero no sé, este mes no me ha gustado, tío, no me ha gustado nada. Es que el problema es lo que hablamos siempre. En PlayStation 4 son alquilados, ¿vale? En Xbox One son alquilados. Tú, los retrocompatibles que te dan de 360 son tuyos en propiedad. En PlayStation 3 y en Vita, bueno, miento, en Vita, todos los que te descargues a la Vita y los sigas teniendo en la Vita son tuyos hasta que no los borres, ¿vale? Entonces termina el periodo del Plus y todos los que están en Vita te los puedes descargar, ¿vale? Siempre preparas el Plus y una vez que hayas terminado el Plus, si te los has descargado y los tienes en Vita, puedes seguir jugando. En PlayStation 3 no sé si se podrá, lo desconozco. No, no, también tiene tiempo de expiración también. Pues yo sé que, por ejemplo, los de Xbox 360 sí que se te quedan en propiedad, pero creo que en Xbox One no se pueden jugar, ¿vale? Una vez que se termina el periodo, creo que se lo es en Xbox 360, no estoy seguro, ¿eh? Ahora mismo tengo una duda bien grande. Pero vamos a ver, a mí me parece bien que den para PlayStation 4 un LittleBigPlanet 3, a mí me parece bien, pero lo que no me parece bien es que habiendo tantos juegos tan buenos, te den una mierda de juego que se llama StarWall para PlayStation 3. De verdad, si estás pagando por un servicio, yo creo que este mes es de risa para los usuarios de PlayStation 3 y PlayStation Vita. Vamos, a mí me parece, ¿eh? Para el de PlayStation 4 no, yo creo que es un mes decente. No, no, el de PlayStation 4, el LittleBigPlanet 3 ya han ganado bastante. Y el Nota Hero, ¿eh? El Nota Hero, el Nota Hero, los los... El PS no ha jugado, tengo que jugarlo antes, entonces no puedo opinar. Yo no, no me gusta. Pero no está nada mal. Pero, tío, no sé, no me ha terminado de convencer, vamos, no... A mí, este mes... Yo pondría, yo pondría en PlayStation 4, ¿vale? Yo pondría el Killzone Shadow Fall, que está baratísimo en cualquier mercado, está baratísimo. Y que, tío, un poquito de vidilla a Horizon, ¿no? Para que está a punto de salir un mesecito para que salga el Horizon. Igual te lo dan al mes que viene, a ver. La misma compañía, pues no lo sé. Sería todo lo ideal, vamos. Pero es que yo creo que Horizon, digo, el viento a Horizon, que guerrilla no son de muy de regalar, ¿eh? Yo creo que guerrilla no es muy de regalar y eso de que regalen un vendejuego... Es que ese juego se vende, yo me lo compré, a mí me... Vamos, a mí es que me encanta esa saga, Killzone, me encanta. Entonces, yo me lo tenía que comprar, sí o sí, me costó 9 euros. Vamos, que... Y te estoy hablando que me costó 9 euros el año pasado, porque viendo los típicos recuerdos de estos del Facebook, me salió que en enero me lo había terminado, entonces en enero de 2016, he puesto 9 euros. Vamos, que yo creo que no son muy de regalar, ¿eh? No, yo creo que tampoco, porque vamos, al precio que tiene de no regalarlo, tío. Es que es eso, este también vale 9 euros, por ejemplo. Es que este, no sé, el LittleBigPlanet creo que también vale 9 euros, lo he visto por ahí, ¿vale? Son juegos decentes que tienen que empezar a regalar. Yo creo que ya tendrían que empezar a regalar tors de 2013, 2014, que se han ido ya con PlayStation 4. Tor de lanzamiento. Un Hall of Miami, un Alienation, juegos, yo que sé, o por ejemplo un Assassin's Creed China, como hicieron para que te compres la otra saga, no sé, son... no sé. Yo, mamá, yo cuando escuché el rumor de Gravity Rush, yo dije, Dios, como cae el Gravity Rush, aunque sea el remaster del 1, tío. Pero es que no creo, ese es imposible, ese es, vamos, te puedo decir que es imposible que lo dieran ya, más que nada porque salió un físico no hace mucho. Estaba en digital solo para PlayStation 4, no hace mucho que no salió, entonces, era muy difícil, era muy difícil. Que den el Watch Dogs porque salió el segundo. Ubisoft... Ubisoft, un juego tan grande... Te puede dar los pequeños. Lo hacen, si lo hacen en PC, ¿por qué no lo van a hacer? Sí, pero te están dando, fíjate lo que te están dando, ¿eh? El Assassin's Creed 3 es el mejor que te han dado, de los que te han dado. Pero ya es algo. Sí, 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 sí. Pero bueno, y nada, eso, los juegos del Plus. Bueno, ya os he dicho, Elite Big Planet y Nota Hero, que sé descargarlo. El resto, yo los obviaría. Jota, tú que tienes Play 4, la encenderás o no va a jugar a los juegos del Plus. Rotundamente, no. Ya lo sabía. Ya lo sabía yo. La verdad, la verdad, por ahora creo que voy a tardar en renovar tú, la verdad. No me compense. No, hombre, te puedes hacer... No es por parecer fanboy ni nada por el estilo, pero es que no. Bueno, yo el Nota Hero te lo recomiendo, te gustará, ¿eh? Sí. Sí, pero si quieres, en vez de hacerte una cuenta, tú que te da igual el tema de los platinos, hazte una cuenta de esas de 15 días y lo pruebas. Hazme caso. En caso... Vale, vale. Hazme caso, te gustará. Y bueno, ahora voy a dar otra noticia, pero bastante mala. Bastante mala porque Obsidian, que son los desarrolladores de Fallout New Vegas o de KOTOR, estaban trabajando en un exclusivo de Xbox One. El segundo exclusivo de Xbox One y estamos en febrero, que se cae Storland, el RPG de esta misma compañía. Dicen que es por culo, ¿sabes? Que es por culo porque... Están muy cabreados porque Microsoft solo hace más que presupuesto. Lo único que les interesa es el presupuesto y que... Y que... Que les da igual lo que se gaste la desarrolladora, pero... Pero que lo importante es que el presupuesto te defienda. Es complicado, ¿eh? Se está yendo desarrolladoras de Xbox One y... Primero es Kalevon, ahora Storland. A ver, sí que es verdad, son juegos, nos echamos las manos a la cabeza porque son juegos que no... Que no... Que no sabemos lo que van a ser. Hemos visto vídeos, hemos visto el E3 y demás, pero realmente no sabemos lo que es el juego en sí. Pero que una desarrolladora... En serio, una desarrolladora tan importante como la de Fanny 1 Vegas... Yo creo que es una personalidad de peso, ¿eh? Como para decir... Aquí os quedáis. Aquí os quedáis, Microsoft. No sé, no sé. La verdad es que es complicado, ¿eh? Microsoft este año se está centrando en... En Proyecto Scorpio y... Y la verdad es que... Es que... Aquí hay un problema que yo desconozco. Yo no sé vosotros, ¿vale? Si opináis lo mismo que yo. Pero yo no sé si es porque Microsoft cierra el grifo. Porque no... No es interesante el proyecto. O... Yo qué sé. A ver, también es verdad que... Que le habían dado 10 millones de presupuesto. Y... 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 Ha costado 80. De momento han gastado 80. Entonces ya no sé si es que Microsoft... Dice... Que... Ya no da dinero. Y esto es una pequeña rabieta para enfrentarse a... A... A Xbox. O qué. No lo sé. Realmente no lo sé. Esperamos. Yo no sé vosotros, pero... Yo a mí me huele a... A... Vamos a Proyecto Scorpio. Y en Scorpio sacaremos todos los... Todos los exclusivos. ¡Estáis muy callados, señores! Yo no sé vosotros y... ¡Estáis muy callados! El chabodor mío, tío. Oye, Jota. Tú que tienes Xbox y estas ahora... Dale, que te pego de Xbox. Sí. ¿Qué opinas? Que se van... Las desarrolladoras... Tendrás que tener algo de opinión. Hombre, yo... Yo creo que tiene... Bastante... Guardado para... Para Scorpio, la verdad. Pero yo tengo la 1. Yo no me quiero comprar otra pósola. No están diciendo mucho, pero yo creo que... ¿Pero tú crees que ya... Xbox se retira? De la generación? Pola One. ¿Ya se retira? Yo... Yo creo que sí. Hostia, pues me parece indignante. Una consola... Estamos hablando de que vamos a estar renovando como los móviles ya. Cada tres años. Hombre, ya. Pero... Pero es que sería igual de indignante que también... Que sacaran una consola que fuese la misma con mejoras. ¿Sabes? Yo creo que sería igual de... Que nos enfadaríamos igualmente. Pero es que yo creo... No sé. Yo creo que... A ver... Lo que tenía que haber salido del tirón es PlayStation 4 Pro. Eso está claro. Pero lo mismo que Xbox One ese. Tenía que haber salido del tirón. Claro. O sea... Son consolas... Que tanto la PlayStation 4 normal, la FAT. Como la Xbox One, la FAT. Son intermedias y tenía que haber salido del tirón. Tanto la S como la Pro. Pero ahí... En ese sentido sí que me quejo en público. Porque realmente... A ver... Yo no soy un adinerado para estar comprando mis consolas cada año. Pero... Vamos... No sé. Por lo menos si Scorpio sale... Está... Yo espero que esta Xbox One... Dure bastante tiempo. Si no... Si no... Si yo creo que si... De todas formas... Sabiendo como es Microsoft... Y... 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 Que siempre tienen en cuenta a la 360... No... No creo que dejen de lado tan rápido a la... No lo sé. No lo sé. Realmente no lo sé. No sé. A mi no me... Tampoco me preocupa eso. Porque aunque salga la Scorpion... Tardaría por lo menos... Medio año... O un año... En arrancar... Con los exclusivos... Y tal... Como siempre pasa. No sé. A ver... Hacia que dirección tiran... Porque... Entre que sale Switch y demás... Pues... Switch Scorpio... A ver... Aunque tampoco sabemos... Si va a tener... Del tirón exclusivo... O no... Que tampoco sabemos... Gran cosa. Yo creo... Que si que quieren sacar exclusivos... Directamente en Scorpio... Porque... Más que nada... No entiendo... No entiendo... Porque... Se retiran así... De repente... Tantos juegos de Xbox One... Es que no... No comprendo... No me entra en la cabeza... No me entra en la cabeza... Realmente no me entra en la cabeza... Entonces... Yo... Creo... Intuyo... Intuyo... Que... Que puede ser... Que... Que estén... Metiendo todas las bazas... Para... Para... Para proyecto Scorpio... No sé... Yo creo que sí... Que tiene que ser... Yo creo que están ahí... Calladitos... Están tramando algo... 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 Porque están tramando algo... Gordo... Pienso yo... A ver... Es que yo... Me van a sacar toda la... Toda la tralla... Ahí del tiro... Pero... Es que... Joder... Y que vas a hacer durante todo el año... Tener a la gente ahí... En albis... Claro... Es que... Es raro... En realidad es raro... Porque no... No están dando nada... De noticias... Es que... Es que no están... No están dando nada... Y además de no estar dando nada... Es que no están dando publicidad... No están dando publicidad... A nada... No están dando publicidad... Absolutamente... A nada... Es que... Yo no... No entiendo... Es que este mes... El mes de febrero... El mes de febrero... A ver... Aparte de para PC... Que alguno será combinado con... Con Xbox... Es que... Sale... Allo Wars 2... O sea... Exclusivo de... De Xbox... No se oye nada... No se oye nada... No entiendo... Algo están entramando... Tío... De todas formas... Microzone... No gasta mucho... Que digamos... En publicidad... No... Digamos... No... Eso también es verdad... No gasta... Prácticamente nada... En realidad... Bueno... Pues bueno... A ver... A ver lo que sale... Lo que sale este año... Josu... Joder... Madre... Que ya se va a estar sin voz... Tanto... Tanto... Microsoft... Red... Que... Tu traes la noticia mala... La noticia más mala de todas... Bueno... Noticia triste... Más que mala... Más triste... Pues eso... Que el presidente... Bueno... El fundador de Nanko... Falleció... Falleció el día 22... De este mes pasado... Y la verdad... Que es una pena para el sector... Aunque la verdad... Que yo triste no estoy... La verdad... Pero bueno... Que eso... Pero bueno... Pues lo hago coño... Es verdad... Pero bueno... Que es una... Que es una noticia triste... Para el mundo de videojuego... Porque este hombre... La verdad... Que ha hecho bastante... Para el tema videojuego... Llevao muchísimos años... En el mundo de los videojuegos... Y eso... Bueno... Total... Que... Por lo que he leído... Tenía 91 años... O sea... Que el hombre ya ha vivido bastante... También... Mayor mayor... Sí... Como la de Son Goku... Que hemos dicho antes... Sí... Y... Y nada... Contaros esto... De la empresa un poquito así... De Nanko... Y del hombre este... Que empezó... Haciendo packs de atracciones... De los packs de atracciones... Hace videojuegos... Hostia... Un poco... Un poco extraño yo... La verdad que no tenía ni idea... Hasta que he buscado un poquito... De información del hombre... Sí... Y la verdad que... Es curioso... Pero también Nintendo... Empezó... Empezó sus historias... Haciendo cartas... Estas barajas de cartas... Sí... Aquí... Todo se transforma... Y... Nada... Y bueno... Y también averigua... Que se llama Nanko... Por las siglas del nombre... Del... Dices... Nakamura... Machin... O sea... Es que en inglés... Como siempre... Manufacturing... Company... Company... Es decir... Nakamura... Machin... Company... Nanko... Na... Ma... Ko... Es curioso... Es de las islas... Y nada... Oye... Y nada... Que el primer videojuego que sacaron... Fue a finales... De los 70... Uno de... Bueno... Se supone que era una abejita... Rollo Arkanoid... Pero... Muy chungo... Buscarlo... Se llamaba... Wibi... Pero bueno... Es una cosa muy extraña... Dice que es una abeja... Pero... No lo creáis... Os lo digo yo... Y... Nada... Que Nanko se fusionó... En el 2005... Y nada... Y... A lo loco... Estamos sacando jugadores... Son Goku... El... El Budokai... Por ejemplo... Jeje... Que juegazo eh... Y eso... Oh si... Hombre... El 1... El 2... Mejor que el 1... Pues nada... Vamos a... Pasar al tema central... Que es un... No lo he dicho al principio... Es un homenaje a... A Nanko... Tras el fallecimiento de... Vaya Sanakamura... Y... Vamos a darle entrada... Al tema principal... Nanko... Empresa japonesa... Desarrolladora y distribuidora de videojuegos... Que se fusionó... Con Bandai en 2005... Bandai... La... Los productores de... De juguetes... Fundada... Que guay... Fundada... En el... 1955... Por... Mayasha Nakamura... Que en paz descanse... Eh... Vamos a hablar de... De... Algún juego por Nanko... Hablar de todos... Es... Es morir... Entonces... Y... Shuko... Shuko... Dime... Ya que... Vamos a hablar de... De Nanko... ¿Cuáles son los... Contacables de... De Nanko? Mmm... Bueno... Eh... Uno de ellos... Que ya hablamos... En el podcast anterior... Que fue Tekken... Por supuesto... Eh... Hablo como compañía... Eh... No hablo como... Eh... El propio... Fundador... Sino... Tekken... Que ha sido mundialmente conocido... Pero bueno... Como ya hablamos en el podcast anterior... Quiero hoy recalcar... Soul Calibur... La saga Soul Calibur... Que también fue muy buena... Y... Tienen bastante... 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 Como se dice... Camino... Bastante camino... Si... ¿No? Ajota... Ajota... Lo tiene que saber... Si Soul Calibur... Ha tenido... Ha tenido... Ha tenido... Ha tenido... Vamos... Desde... El primero que salió... Que fue... Soul Edgar... No me equivoco... No me equivoco... Luego salió... Que si Soul Blade... Y demás... Y ya fueron... Ya Soul Calibur... Y la verdad... Que es un huevecito... De peleas... Muy... Muy bueno... Muy entretenido... Muy arcade... Eso es verdad... Y... Y... Muy... Para la gente... Que le gusta... El tema anime... Le gusta más... El tema... ¿No? Porque son... Unos personajes... Muy... 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 Cari... Cari... ¿Cómo es? No me sale a bajar... Cari... 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 Y... La verdad... Que está... Está muy bien... A mi me gusta... En cierta... En cierta... En cierta parte... No... Soy gran fan... Pero... Si... Que... Mis recreativas... Me han echado a mis partidas... Y... Y... Me he podido comprar... El... 5... Hace bastante tiempo... Que compré el 5... Lo vi... Un ratito... Y... El 4... También... Está muy bien... Yo tuve... Yo tuve... El de PSP... Que era... Eh... Era más que... Bueno... Era un spin-off... Dijéramos... No era... Porque se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Eh... ¿Cómo se llamaba? El de PSP... Eh... Eh... A mí me... Me... Me gustaba... Porque... Joder... Eh... Para llevarlo en la portátil... La verdad es que... Era un juego que estaba... Bastante chulo... A mí me gustaba... A mí me gustaba... No... En recreativa... Igual... Igual sí que he jugado en recreativa... Pero es que... Bueno ya lo sabéis... Que yo no soy muy fan de... De los juegos de pelea... Realmente... Pero vamos... Sí que... Este... Este lo tenía... Y... La verdad es que le metí... Le metí... Bastantes horas... Era uno de los fijos... Vamos... O sea... Para desestresar... Sí, sí, sí... Hombre... Pues yo... Socorro... En el corte inglés... Espero que ya lo he contado... ¿Pero cuál? El del 98? El primero que sacaron... Para Play 1... El de... Porque era cuando... Lo promocionaban... Sí... Entonces... Por eso... Sí, sí, sí... Yo ahí... Haciendo cola... Haciendo cola... Hasta que... Pues... Si no... Si no me equivoco... Si no me equivoco... Ese... Lo tienes... Para móvil... Si no me equivoco... ¿Eh? Sí... Para... Pero... Para... El Apple... El 98... No... 95... Como os he dicho... 98... Soul Calibur... Es... Del 98... Y... Ese... Sí... Lo tienes para... Para móvil... Para iOS... Bueno... Sí... No tengo iPhone tampoco... Ah... Pues si no tienes... Si no tienes iPhone... No puedes jugar... No puedes jugar... No puedes jugar... No puedes jugar... Eh... Josu... Dinos algún juego... Que te... Guste mucho... De Lancome... Aquí a destacar... Hombre... Que me guste mucho... No sé si me gusta mucho... Pero he jugado mucho... Pues al Pac-Man... Por ejemplo... Ay... Hemos jugado todos... Me imagino... Yo creo que sí... Pero... Vamos... He jugado... Jota no... Jota seguro que no ha jugado al Pac-Man... Pues como no juega... No juega... No juega... No juega... El Pac-Man... Ni lo ha probado... Ni ahora... Pero jugué... En mi tiempo... Era... Era... Era pixelado... Hombre... Ni que habrá jugado... Hombre... Pero... Eso no es ni pixelado... Eso es definido... Eso... Bueno... El Pac-Man... Y también... El juego que yo siempre he querido... De Play 1... Que antes que... Bueno... Nunca la he tenido la Play 1... Y siempre estaba enamorado... Era... El Rich Racer... De coches... El... El Rich Racer... El... El Rich Racer... El Rich Racer... El Rich Racer... No creen que... Que también estaba para recreativa esa... No sé si lo he probado... No sé... Hay un montón de... De ellos... Este es el que son cuatro... Asientos... No... Ahora que estoy viendo las imágenes... No... Este no lo he jugado... No... A mí no me suena... Pues este es el que yo quería... Me acuerdo... Que yo lo vi en la revista... De consolas... La vi ahí... Wow... Que juego más guapo... Pero la consola ponía... 129.000 pesetas... Y mi madre me decía... Tarari... Me cago en la leche... 129.000 pesetas... Serían 12.000... Ese... Ese que tuviste... Era... La que tenía el diseño... De la... De la tía esta... Que era... Una china... Con el pelo corto... Sí... Sí... ¿Ese era? ¿Ese era? ¿El... ¿Cuatro? Bueno... A ver... Yo estoy hablando del Uno... ¿Del Uno? Es que... A lo mejor me he ido yo por los cerros de Úbeda... Sí, sí, sí... Pero que me acuerdo exactamente cuando compraba la PlayStation Magazine... Me acuerdo yo que... Que lo vi y dije... Tío... El juego este... Se ve... Un montón de bien... No sé qué... Es muy realista... Fíjate tú... La época... La época... Hombre... Yo creo que en las... En las recreativas todavía... Tienes alguno de estos... ¿Eh? De los de sentarte en el cochecito... Para... Para jugar... Bueno... Lo puedo repetir... Lo jugué ayer otra vez... En los recreativos... Es que... Es que... Es que... Es que... Muy de recreativa... De recreativa... Yo sí que voy a nombrar un shooter de recreativa... A mí... El que juego que más perras me he dejado... Perras... Porque yo jugaba con perras... No con dinero... Jejeje... Eh... Eh... El Time Crisis... A ver... Es que... El Time Crisis... Vamos... Yo no sé vosotros si habéis jugado... Pero vamos... Yo sé que salió para PlayStation... Pero no lo he jugado... En PlayStation... Yo lo he jugado... En la pistola azul... Pistola roja... Que ponías la mano encima... Y empezabas... Tar... 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 Es el Time Crisis 2... El Time Crisis 1... Era la pistola rosa solamente... Que... Y tenías... Una sola cabina... El Time Crisis 2... Era con dos cabinas... Eso es... Cuando estaban ahí... El House of the Dead... Que trajo la... 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 La metralleta... Y... Y demás... A mí yo me partía el objetivo... Con este... Con este en concreto... Me gustaba... Porque era así... Rollo detective... Que si... Tenías que subir a un piso... Me acuerdo que había una zona... Donde tenías que jugar... En una piscina... Estaba el boss... En la piscina... Jajaja... Vamos... Hace... Hace mucho tiempo... No sé... Este año... Este... ¿De cuánto será? Del 95... 96... Joder... Pues yo era un chavalín... Todavía me iba con mis padres al cine... Así que... Pues sería 95... 96... Que nada... Por la edad... No por otra cosa... Jeje... Y... Y la edad... Es que me... Me gustaba bastante... Este juego... No me preguntéis... De qué iba... Yo sólo sé que mataba... Eras un policía... Tenías que subir por un edificio... Y matabas todo lo que se te ponía por delante... O sea... Yo me lo pasaba en grande... Con mis perras... Me dejaba allí... Todo el salario... Todas las perras que me daban de propina... Y... Y me lo pasaba en grande... Ahí... A buscar... A... A liberar de lo... No sé si eran narcotraficantes... O simplemente eran delincuentes... No... Jeje... No lo sé... No lo sé... Pero... Le tengo un grato recuerdo... A este... A este juego... Y sobre todo... El hecho de... De la recarga... La recarga... Que cogías la mano arriba... Y empezabas... Que no le dabas ni al botón... Es que directamente le dabas... Totalmente le dabas... Algún juego más... Venga... Decidnos algún juego más... Por favor... Yo puedo decir... Una... Una oferta de... 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 Un... Humble... 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 los bundles de ofertas que de la página de Humble Bundle pues en Steam ha salido una oferta de Bandai Nanko si pagamos un dólar o sea menos de un euro nos llevamos Pac-Man 256, Ace Combat Assault Horizon y Slave Odiseito de West si pagamos 8 dólares con 34 nos llevamos Warhammer 40.000 Eternal Crusade Project Car y Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 que sepáis que con eso ya vamos pero es que además si pagamos 15 dólares o sea 12 euros nos llevamos todos los demás más Stale of Festeria Stale of Festeria y el 13 de Project Car la verdad es que por 14 euros el Naruto Shippuden el Tale of Festeria el Project Car también está ¿no? si no me equivoco si y el Warhammer 40.000 el Eternal Crusader es que son son juegazos eh o sea yo os lo digo también la polla o sea yo os lo digo muy en serio porque porque pagar 14 14 euros por 7 juegos que sí que vale que el Pac-Man es el Pac-Man que el Ace Combat te tiene que gustar el Slayer no no lo he probado no puedo opinar pero el Warhammer 40.000 Project Car y Naruto esos que son más o menos unos 8 euros pero con el Tales of Festeria si os gusta la saga Tales ya que Nanco hizo la saga de RPG Tales, Tales of la verdad es que me hace la pena Tales of que está Tales of Fantasia, Tales of Destiny, Eternia, Destiny 2, Sinfonia, Revive, Legendia a ver si has jugado a a los Tales y te gusta el RPG yo os lo recomiendo vamos y si nos gusta el RPG y no habéis jugado ningún Tales probarlo es un cortejapo bastante decente a mí a ver el problema que tengo con estos juegos es que como son tan largos actualmente no sé si durarán tanto como los que duraban anteriormente entonces se me hacen pesados porque me tienen que apetecer mucho me tienen que apetecer mucho y hace nada salió el Tales of Berseria hace cuatro días ya que es que son juegos que merecen la pena si te gusta el RPG y por por ese dinero joder del tirón del tirón lo que eso sí son para pc la oferta que dices es para pc no es para playstation 4 ni para xbox ni para wii es para pc claro entonces tienes que tener un ordenador docente a ver si con la tontería ponen alguna oferta de NAC o con lo que ha pasado a ver imagino imagino que alguna rebaja te pondrán imagino que alguna rebaja te pondrán seguro claro yosu que estamos cortando ya es que se me va a la conexión con la mierda la conexión que llevo macho me están llamando todo el mundo y no puedo hablar bien bueno quería deciros que el supermars si una mierda supermars bros también es de bandai osea de nanko pero con bandai creo si no es nanko 100% si si tiene que ser un gran juego más que nada más que nada porque es del 2014 y se fusionaron en el 2005 entonces pero bueno otro más y el que dije el otro día del te que si te esperas un ratito a jugar el galaga el matamarcianos también es de nanko si exacto galaga es de nanko el 81 ese típico matamarcianos de toda la vida a mí que me gustaba también mucho de nanko era splater house splater house era el de james del jason jason sabéis quién es jason verdad por favor jason y su machete y su máscara de hockey pues también este sí que jugaba a la recreativa y era bastante jodido la verdad es que era bastante jodido pero a mí lo que me estaba de este juego era que ibas con jason jason era el más malo de los malos macho es que el más malo de los malos y joder estaba freddy krueger estaba jason en aquellos entonces y la verdad bueno jason perdón me parece que es es otro pero que se pone la máscara de jason y el machete de jason pero no es el jason original en el juego durante el juego yo splater house yo siempre decía que iba con jason vale entonces en su día lo jugué y la verdad es que era un pero lo jugué en recreativa y era un juego muy jodido para mí muy jodido pero me gustaba no es que dices eso no era jason porque el juego el que yo jugado cuenta la historia que es una pareja que se pierde en el bosque eso se dejan tirados razonar a la chica y el chico entra a la casa a buscarla y es cuando se encuentra la más eso es que se pone la máscara de jason y el machete de jason y el malo la mala leche eso es eso es se pone la mala hostia que para qué la verdad es que sí 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 y lo que sí que de splatter house una curiosidad ya cuando así en plan cochinada porque te acuerdas te acuerdas de las tontadas te acuerdas de lo malo y de las cochinadas salió hola la protagonista en playboy y yo no sé vosotros pero acordarme de estas cosas del juego del juego no mejor no me preguntéis porque no me acuerdo los estados pero de los de la chica del juego poco político el vídeo en bastantes países también es que era muy por él me gustaba me gustaba sus palabras todo este lugar hace mucho rato que no hablar y otro otro juego que tuvo otro juego A ver por ejemplo, ¿te vas a ver LACE COMBAT? Ahí, avioncitos, venga. Ese juego de aviones. Nunca he sido de jugar a juegos de aviones, pero LACE COMBAT me hizo cambiar de opinión, tío. Yo de que yo tenía una mini recreativa que se jugaba a una pantalla. Y me parece que era este LACE COMBAT lo que me, entonces no puedo recordar cuál es. O sea, era un típico la televisión de 4 pulgadas y la encendías, la ponías a la luz y era como una especie de timón, no sé cómo se llama, de mando de los aviones. Y ibas para arriba, ibas para abajo. Yo no sé si era LACE COMBAT o alguno parecido, pero la verdad es que, joder, avioncitos. Sí, sí. No, no, eso era LACE COMBAT que tiene bastante también entrega, bastantes títulos y la verdad es que me gusta mucho el hecho de los aviones. Este último nuevo que va a salir, el 7, no me gusta tanto, tío, porque lo están haciendo demasiado futurista. Volvemos a lo mismo, demasiado futurista las cosas, hacerlo más normal, más actual, es que tanto futuro, tanto avión que parece un ovni ya, que sí, que hay algunos que existen y demás, pero no sé, no me termina de convencer. Pero bueno, la verdad es que las entregas anteriores están muy bien. A mí y yo, lo mismo, decimos siempre lo mismo, o sea, las sagas de simulación, tanto de vuelo, de conducción, etc. Es que al final, si lo pongo que juego, me pongo a jugar a juegos de coches, juegos de aviones, o juegos de peleas. Es que realmente, sí, me entretengo, pero no disfruto de las preciosas aventuras que tenemos en el mundo de los videojuegos. Pero bueno, más juegos, pues anda que no hay. Venga, va, di tú, di tú, Yosu, a ver, ¿qué tienes por ahí? ¿Cuál otro juego? Habla de otro juego. Pues otro de navecitas, el Galaxian, que es muy parecido al Galaga, pero es anterior al Galaga. Y Galaxian, mata marciano. Es igual, ¿no? Otro mata marcianos. Sí, sí, bueno, también, pues las recreativas que habían por entonces, estamos hablando, porque son todos recreativas estos. Después ya pasaron a Ananco Museum, los recuperatorios estos de la Play 2 y cosas así, que salieron todos, pero todos son de recreativas. Jolines. No, no, si, Rayaz, salieron muchos. De los recuperatorios que salían para Play 2, con cuatro, bueno, seis o ocho juegos, y también todos los activos. Está bien, eso está guay. Sí, sí. Para que le gustara a juegos retro, no como al Jota. A Jota no le gusta jugar. A Jota no le gusta jugar. Bueno, yo iba a decir Star Fox, el de Nanco, que tenía el de Nintendo 64. Tenía tres modos de juego. Tenías a pie, tenías misiones en el Landmaster y en el Arwing. Bueno, en el Arwing eso es, una navecita y en el Landmaster era otra nave. Había muchos escenarios desbloqueables, pero vamos, es que tengo un vago recuerdo y no me acuerdo mucho. Realmente no me acuerdo mucho. Yo sé que Fox, Star Fox, el zorrito de Nintendo, ha sido una saga que todavía se mantiene. Aparte, igual como los Dragon Ball con los Xenoverse y todos los demás, todos los Dragon Ball son sagas que se mantienen todavía. Yo creo que con esto podríamos cerrar el tema principal, ¿verdad? Porque es que si hablamos de todos los juegos uno a uno, la verdad es que sería extendernos bastante. Porque, a ver, no todos hemos jugado a todos los juegos para poder hablar a fondo de ellos. Entonces tampoco vamos a hacer un podcast muy extenso en este sentido. Bueno, pues nada, yo creo que ya podemos pasar primero a leer los mensajes de los oyentes, ¿vale? Hablar de las escuchas que hemos tenido y demás. Y a los juegos que hemos estado jugando, ¿eh? ¿Qué os parece? Muy bien, vamos allá. Pues nada, esta semana, la verdad es que en iVoox, yo no sé si es que nos escuchan poco, porque como lo subimos también a YouTube, lo sube Suco en su plataforma y lo subo yo, y la verdad es que desconozco el motivo de por qué se escuchan tan pocas veces en iVoox. En iVoox hemos tenido 21 escuchas, 4 me gustas y un mensaje, que pasaremos a leer ahora. Pero es que en YouTube hemos tenido 54 escuchas en mi canal de YouTube y en el canal de Suco, del dragón, ha tenido 12 escuchas en total. Son un porrón de escuchas, ¿eh? En YouTube, que en iVoox. Así que voy a pasar a leer los mensajes del Tertuliacos 17. Nos escribe el señor androide. Muy buenas, señor androide. Últimamente solo nos escribes tú. No nos quiere la gente. Tenemos que hacer algo de spam por ahí, ¿eh? Tenemos que empezar a hacer algo de spam, porque no se nos escucha, ¿eh? Se nos escucha, entonces como la única manera de hacernos conocer es haciendo spam, así que, aunque sea del canal de YouTube o del blog, de alguna manera tendremos que darnos a conocer, porque si no nos escucháis, ¿cómo vais a opinar? Se escribe el señor androide. Muy buenas, muy buen programa, aunque la verdad es que casi no controlo la saga Tekken, realmente solo lo metí caña al 3 y además sobre todo al modo Tekken Force y al 4, porque incluyeron el morseador que me encantaba. No os olvidéis de Pokken Tournament, que es casi un spin-off de la saga de Yakuza, de Kayuza y compañía. Salud de sandroides. Sobre todo, Josu, cojones, anímate a la sección retro. Josu, ¿qué tienes que decir al respecto? ¿Joder, con el de androides? Pues nada, que contar cuatro líneas de un juego retro, dedicado a ser androides. Pues venga, cuando quieras, como ya no hay más mensajes, pasamos al retroanálisis de la semana. Bueno, pues nada, hoy dedicado, como hemos dicho, al señor androide, vamos a hablar un poquito de mi juego preferido de todos los tiempos, que es el Alex Kidd in the Miracle Wall. Me encanta. Es que es uno de mis favoritos también, eso lo llevo en my heart. En tu corazón, en el mío y de mucha gente, la verdad. La verdad es que yo la sintonía la tengo en la cabeza, vamos, día sí, día no, porque es un juego que todas las semanas prácticamente, porque no he logrado pasármelo todavía, imaginaros. ¡Madre mía! Si el año del 86 estoy viendo, pues fíjate, hace años, 30 años. Y el juego esta mañana, yo, bache, a ver si me lo paso esta mañana, y así hablo con conocimiento de causa del final, pues no hay tutía de pasárselo. Pero bueno, nada, hablar de este jueguecillo, pues que lo insertaron a la memoria de Master System 2, en su lanzamiento, pretendiendo hacer competencia con Mario, de Nintendo, pero bueno, ya sabéis que Mario es muy difícil de hacerle sombra. Joder, y tanto. Y entonces, claro, entonces SEGA, pues, lo puso, la verdad que tuvo muy buenas ventas, sobre todo aquí en Europa y en Brasil, porque, pero bueno, y aún así no hicieron sombra a Mario, ¿qué le vamos a hacer? Y nada, y que tiene seis... Ah, dime, dime. Perdón, que llaman un rollo. No, 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 Alex Kittin de Maracle of the World. Dale, caña. Nada, es un juego de, bueno, ya sabréis, ¿no?, de plataformas, ahí está muy bien, es un pequeñajo, un chiquillo que tiene el poder del puño, no sé cómo se llama ahora, la verdad. Y nada, vas rompiendo bloques, matando escorpiones, murciélagos, y cada, el monstruo final de cada fase es jugar a piedra, papel y tijera. La verdad es que si te acuerdas de las combinaciones, te lo sacas a la primera. Muy bien. Pero como yo soy un cafre y nunca me acuerdo de las combinaciones, me matan siempre. ¿Qué debemos hacer? Y contaros más que tiene seis secuelas en el juego, la verdad que tiene un montón, bueno, se vuelan, ¿no? Son el protagonista en varios mundos, como Alex Kittin de Lost Stars, de 89, o sea, al poquito salió, uno de BMX, o sea, de bicicletas, hacía carreras con BMX, pero dicen que solo salió en Japón, lo que pasa que hoy en día con los roms, si los encontráis, los encontraréis y jugaréis al juego. Sí, desde luego, bueno. Y nada, y también saltó a Mega Drive, en el año 90, y nada, y como dato curioso, os cuento dos, pues uno que en el juego Alter Bech, o este que era de regativa, que te transformabas un hombre lobo, o una bestia. Alter Bech, sí. Alter Bech. Es que no sé decirlo, entonces. Bueno, salió, salió Alex Kitt y la novia, que es la que tiene que rescatar en el Miracle Wall, en las lápidas que hay por detrás, si te fijas bien, está dibujado en las lápidas, en la bestia de la novia, que fijarse. Pero solo en la versión recreativa. Y como último dato curioso, que la versión de Japón, al final de cada pantalla, Alex Kittin se comía una bola de arroz, y en la versión digamos europea, se comía una hamburguesa. No entiendo por qué decirlo así, pero así lo hicieron. Y poco más. Es curioso, es curioso. Muy bien. Pues ya tenemos... Y la semana que viene, una más. A ver... Tenemos nueva sección, señores. Tenemos nueva sección, señores. Bueno. Yosu. Yosu. Una nueva obsesión que tenemos. ¿Cómo la llamamos a la sección? Yosu en Retrolandia. ¿Cómo la llamamos? En Retrolandia. No sé, oye. Propuestas y votaciones. Ahí, ahí. Ponerlo, ponerlo. A ver cómo lo llamamos. Ahora sí, que comente alguien más también, hombre. Que pida algún juego de qué hablar, y cositas así, oye. Que se dañe la gente. Claro. ¿No? Hay que promocionar, pues lo promocionamos de alguna forma en los comentarios. Claro que sí, hombre. A ver. Ya sabéis. Escribirnos abajo, en comentarios, y... Y poner... Poner cómo llamamos, ¿o qué? La sección de Yosu. A ver, hombre. Se acepta todo, ¿eh? No se pone pegas a nada. Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos a decir a lo que hemos estado jugando esta semana y ya cerraremos el programa. Esta semana, la verdad es que ha sido bastante tranquila con respecto a lo que videojuegos se llama. Porque no he jugado tan apenas. He jugado, pues, a Witcher 3. He seguido avanzando bastante. He estado jugando a Lovers. Jota, Lovers in the Dangerous Space Time. ¿Qué te parece este juego? Me ha gustado... Me ha gustado mucho, la verdad. La primera vez que lo vi, digo... Hostia, no, tío. Otro indino... Pero... Le di una oportunidad y me picó, me picó, me picó. Y... Hoy mismo. Hoy mismo por la mañana me... Me lo he completado. Pero... Me lo quiero pasar en difícil contigo. No lo pasaremos, no lo pasaremos. Lo que pasa es que ya sabes que yo... Mi tiempo y yo es... Cero. Entonces, pues... Tengo que ir mirando a ver cómo hacerlo para... Para poder jugar un ratito, eh. Está muy bien, la verdad que... La jugabilidad es perfecta y es bastante divertido. Y es gracioso, la verdad. Es bastante divertido. Los muñequitos... Los soniditos, los muñequitos que tiene... Son... Son muy divertidos, muy cachondos, la verdad. Y... Es difícil, eh. Señores. Sí, sí. Es muy difícil. Es difícil. ¿Qué es lo que nos gusta? En... En modo normal ya es difícil... Los... Los... Los monstruos finales... Si son complicadillos, la verdad. Sí, sí. Sí, es difícil, sí. Yo... Si tenéis la oportunidad de jugarlo... La verdad es que... Bien. También está jugando a... A... A la beta del... Corre con Wildland. Que aquí... Mira. Yo voy a decir lo que pienso... Y ya hablar vosotros. ¿Vale? Yo la descargué. No pensaba bajar ninguna beta. Porque llevo diciendo que no quiero jugar betas porque... No tengo tiempo. Y... Lo llevo diciendo mucho tiempo. Y... Reconozco... Que... Me ha parecido... Mmm... Para mí... Un error. Porque no... 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 Es que... La... La conducción es muy mala. Los helicópteros y los coches son de tamagotchis indestructibles. Se caen por un barranco y no explotan. Se caen de punta y no explotan. No sé. No... Luego... He jugado solo. Ya sabéis que siempre suelo jugar solo. No porque... No porque quiera. Sino porque... No me invita nadie. No tengo amigos para jugar. Entonces... No... No... No suelo... No suelo tener gente para jugar. Como no suelo tener gente para jugar. Pues siempre acabo jugando solo. Prácticamente. Entonces... No... He jugado solo. Y dar órdenes. Se quedan ahí... Eh... Cogiendo setas. Eh... Pues es que prefiero ir yo a saco y matarlos yo. O sea... Es que prefiero ir yo a saco y matarlos yo. De verdad. Porque... Para hacer el mongolo de verdad. No... 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 No me ha terminado de gustarla. No... No... Y... Acabeas quedado. Y ahí lo he dejado. Ahí lo he dejado que... Vamos. He dicho que... Para tu. Para tu prima. Contarme. Contarme vuestra experiencia con Wildlands. A mí me ha molado. A mí me ha molado. Hombre. Lo que pasa que yo creo que se ha centrado mucho en el... En el... El sigilo. Y... Y... Todo el resto de acciones. Pues la han dejado un poquito de lado. No la han pulido tanto. Como la conducción y tal. De los vehículos. O sea... La conducción es pésima, eh. Claro. Yo... Desde luego. Tanto la del helicóptero. Como la... Como la del coche. Desde luego. Y ahora digo que es... Pésima. 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 Pero la personalización del personaje. Las armas. Y... Como puedes hacer tú. Cada misión. Todas las posibilidades que te da. En ese sentido está muy bien. El que has jugado también ha sido... Suco, ¿no? Suco. Has jugado bastante, ¿no? Sí, señor. Sí. He jugado bastante. Vamos. He jugado... Me la he pasado entera. Y... Y... Y a ver. Te comento, ¿vale? Eh... Vamos. En el... En la orden. He dejado un... Tochaco. De mi crítica. De mi opinión. Con respecto al juego. Pero... En general. El juego. Me parece... Eh... Me esperaba más. ¿Vale? De este juego. Este juego. Pero me gusta. La cosa es que... Este juego. Está hecho. Primordialmente. Para que juegues con colegas. ¿Vale? Es que es lo que me da la sensación a mí. Vale. Este juego está hecho. Para jugarlo. Primordialmente. Con colegas. Porque la inteligencia artificial. Que tienen los compañeros tuyos. La... La propia CPU. Eh... Es... Es pésima. Es un coñazo. Eso de tener que estar dándole órdenes. Y que por su culpa te vean. Y todo demás. Que es lo que tú dices. Prefiero hacerlo yo solo. La misión. Sí, sí. Entonces... Es un juego que está destinado a... A jugarlo con... Con colegas. La gente dice. Es que es un The Division pero en la selva. Vale. Sí. Eh... Eh... Digamos que... Es la sensación que me dio a mí. Está claro. Son un grupo... Un grupo de soldados. Que van a matar a un cárter de la droga. Y en el otro es un virus que hay que buscarse la vida. Vale. Pero también hay que diferenciar que The Division es un juego que es más pasillero. Es un juego que va... Sí. Más lineal. Sí, sí, sí. Que entras en un sitio y pa'lante y a cargarte Tokiski. Este no. Este... Tiene... Más diversidad a la hora de afrontar las misiones. Puede haber un francotirador. Otro esperando con el coche. Uno que te recuerda en el helicóptero. Infiltración... Todos a la vez. Puedes hacer... O asalto o asalto. Todo lo que quieras. Hay bastante variedad. Eh... Luego el sistema RPG lo han quitado. Tampoco The Division tenía RPG. Según el nivel que tú tengas de armamento. Y el nivel que tenga el soldado, el enemigo. Yo creo que The Division no es que fuera RPG. Lo que The Division tenía era que tenía un sistema de muerte por niveles. Por niveles. Más que RPG. Claro, claro. Porque RPG es juego por turnos, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces... Toquecitos, toquecitos. Entonces, claro. Es como Destiny. A mí, por ejemplo, Destiny me gusta mucho ese sistema. Me gusta. No tengo mucho tiempo porque no tengo a gente con la que jugar a Destiny. Pero es un sistema que realmente funciona. Porque tiene que insistir a... Más que RPG, yo diría que es MMO. ¿Vale? Sí, MMO, sí. Los... 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 Los equipos masivos de... Mas tipo Raid. La parte principal... El sistema de... De enemigos, etc. Entonces... Yo lo veo más así. Lo veo bien. Lo veo bien. Pero... Yo creo que... que en este en concreto igual sí que tenía que haberlo hecho yo el caso es que también he visto que la personalización del muñeco está muchísimo mejor que el de division porque la mayoría de la gente lo ha estado comparando con de división y far cry vale se está escuchando creo un poco de eco ahí tú me dicen ya ya vale pues eso que digo de división porque la mayoría de la gente lo está comparando con de división y far cry entonces hablamos de la personalización de los personajes y la verdad es que está muchísimo más denso es mucho mucho más variado también tenemos podemos ponerle la ropa que queramos con camuflaje que queramos colores accesorios etcétera y la personalización de armas también está muy muy currada está muy bien es más para poder personalizar algunas armas tenemos que nos invita a explorar el mapa y eso está muy bien y está muy bien pero también decir que el mapa es enorme es enorme solamente nos ha dado una pequeña porción del mapa y ya de por sí nos ha parecido bastante denso bastante largo los recorridos y me ha dejado con ganas de ver los demás ecosistemas la que si la selva el desierto las zonas nevadas me ha dejado con ganas de verlo hombre en ese sentido pinta bien sí 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 la verdad es que sí luego la jugabilidad la jugabilidad como expliqué en el post que puse me parece suelta demasiado suelta es decir que el personaje se te puede con facilidad vale se te va con facilidad me gustaría algo más estático pero no que pareciese un robot sino que tú por ejemplo el botón de pegarse a la pared por ejemplo que tú te pegas a la pared porque te acercas a la pared me gustaría un botón de que le doy al círculo pan se pega a la pared sabe yo creo que alguna cosa así sí que pueden llegar a hacer estaría estaría bien la conducción por supuesto es malísima es muy arcade y a veces hasta incluso lenta se te hace tienes ganas de ver un helicóptero para poder ir a los sitios pero bueno ya lo pulirán lo pulirán lo pulirán a ver a ver qué temas te puedo contar de la historia no te puedo decir mucho porque tenemos que esperar a ver cómo avanza la historia pero lo que sí he dicho es que es Tom Clancy tío que Tom Clancy es muy bueno haciendo historias de este tipo hombre por desgracia Tom Clancy falleció y no sé hasta qué punto estuvo involucrado en este en este proyecto pero espero que sí estuviese involucrado bastante a ver a ver a ver en qué queda porque yo la verdad es que por un lado sí que me llama mucho la atención pero por otro me deja un poco sabor agridulce sabor agridulce la verdad te puedo decir que la tenía desde el primer día que la pusieron ya me puse a las 3 de la tarde el viernes es que lo tuve que dejar lo tuve que dejar porque no 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 me no me terminaba de llenar no yo creo que debería de ser que no fuese el mundo abierto digamos yo creo que hubiera sido mejor como las misiones y los atracos de gta que te mete en el menú digamos para hacer las misiones y ya del tirón que te meta en la misión pero sin mundos abiertos ni nada creo yo que sería mejor porque se han dejado muchas cosas sin pulir en un mapa tan grande yo te decía a ver que gráficamente está clarísimo que ha bajado la calidad de lo que nos estuvo enseñando es lo que es lo que dije a ver lo primero estamos hablando de una beta segundo estamos hablando de Ubisoft por desgracia las empresas nos quieren vender productos antes con CGI que con una programación básicamente y especializada en ese momento que lo que realmente es es una pena porque porque lo que quieren los chavales de hoy en día son gráficos y se basan en eso para vender se basan en eso para vender y es una pena pero bueno la verdad es que para lo que esta generación está bastante conseguido tener un mapeado así de grande una iluminación así una sombra o unos detalles la verdad que está bastante bien la distancia de dibujado es impresionante es también hay que decirlo pero bueno en general está bien yo lo pillaría porque me gusta la temática bueno la temática me gusta eso de que sea guerrillero no es que soldado en grupo con mis colegas y asaltar a un sitio y plomo a mí que no me no 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 me gusta no me gusta no me gusta lo siento no no me gustan arcos como no me gustan arcos esta temática me deja un poco pachum 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 y luego que todos quieren parecerse a gta no sé qué cojones tiene gta pero todos tienen quieren parecerse a gta pero por mucho que lo intenten no no se quedan se quedan en no pero es que esto no es gta es que te digas de que esto no es gta tío es que es más yo digo pienso mejor dicho que no están intentando aparecerse a gta en ningún momento yo creo que se le hayan pasado por la cabeza eso no a ver el problema es que los sandbox beben mucho mucho de gta beben mucho de gta porque gta es el sandbox más potente más vendido que todo el mundo conoce es cierto que todos sandbox todos todos se hacen un batman sandbox o hacen un superman sandbox o imagínate que spiderman el juego de spiderman que van a sacar imagínate que es un sandbox todos van a decir que es es un gta pero con la personalización con este mod con este mod entonces a ver y nada y demás juegos que he jugado nada al frozen al frozen al de las pelotillas frozen free fall batalla la nieve y ya no juega nada más es que esta semana no no he estado jugando apenas he estado con otras cosas porque como me voy de paseo este fin de semana entonces estoy preparándome otras cosas jota tú que has hablado ya de bailan y de lovers a que más has estado jugando pues al rainbow six 7 que me he picado también mucho que te parece y él está muy bien este juego está pensando en pillarnos me gusta este juego me gusta realmente me gusta porque porque lo malo que tiene que la partida duran muy muy poco hombre pero eso es lo bueno que tiene eso es lo bueno que tiene porque la verdad es que mola es un juego es un juego estratégico puro y duro sea muy muy específico si falla uno fallan todos a mí me parece el mejor shooter hoy por hoy que hay este super hablando de shooter competitivo estamos hablando y la historia del the wish la tengo apartada por ahora porque es que como me conecto me conecto y ya me están diciendo venga vamos a jugar vamos a jugar pues no me da tiempo de claro jugar a mi rollo claro y gta tampoco he jugado y bueno he hecho la promo de tertulia con tanto que decir que no hago con lo severo pues esta semana esta semana he hecho un gameplay con peques ojito esta semana un gameplay con peques vamos hace cuanto que no subo un gameplay con peques y un gameplay en general vamos y un gameplay en general a ver gameplay con peques esperate que abro el canal y te lo digo el último que subí fue hace un mes y gameplay en general el último que subí hace dos meses que fue el de monkey island macho pero tendré que hacer alguno llevo dos meses aquí sin currar solo a base de trailers y eventos cosplayers madre mía tengo que empezar a trabajar esto esto lo estoy dejando bien bien qué pasa se está jugando pues de momento eso bueno y hoy me pilla el juego gam el primer red de red team que le tenía muchísimas ganas ya lo dije en algún tertuliaco y hoy he tenido hoy he tenido la oportunidad en el mercadello de aquí de chiclana por 7 euritos me lo he pillado muy bien yo ya te digo que caro ya te lo he dicho antes que lo has pillado un poquito es que otra forma de conseguirlo es muy complicado es imposible claro y he visto también el manhook 2 también me está apuntando a mí de pillármelo pero digo ya de juego ya es de jidia es difícil ya que lo quería hacer ya hace días pero escúchame te digo una cosa el manhook 2 te va a venir censurado lo sabes censurado no? pues no, no tenía ni idea si te va a venir porque es que en españa llego censurado por desgracia te lo digo porque los tengo el manhook 1 y 2 y cuando los puse dije coño que están censurados no me acordaba pero vamos que da igual me gusta tenerlo porque lo he pasado bien con ellos es que lo que pasa es que yo jugué al pirata el primero que yo jugué fue al pirata y el pirata venía con la censura a quitar entonces se veía todo explícito y todo bien pero bueno muy bien muy bien yosu a que has estado jugando? mejor eh, yo al manhook skype al manhook skype que te parece el no manhook skype? lo que dije un minecraft pero no, pero mejor, la verdad es que me esta gustando, me esta gustando mucho la verdad es que es muy complicando en supervivencia porque la verdad es que te dan muy pocos recursos si te desesperas pero la verdad es que a mi me esta gustando mucho la verdad si y la verdad es que he jugado a eso y poco mas, imaginate me he enganchado bastante y he sigo jugando al sniper este, el sniper elite 3 que fue también la semana pasada pasándome pantallas ahí y ya esta vamos que esta jugando a la plis 4 cosa rara muy bien bueno y esta mañana el día 14 tenemos sniper elite 4 4 el mismo día que que a los wars a los wars 2 el mismo día y nada y jugando al free fighter 2 con mi hijo pequeño que se han enganchado al free fighter lo vamos a hacer y nada y eso lo unico que os juega eso pero tenéis que ver como juega mi hijo pequeño ahí mueve mas las piernas que los que luchan pero bueno de donde veo eso que se pone jajaja y ya esta y poco mas muy bien pues faltas tu eh faltas tu suquito yo te voy a decir de antemano que he jugado poco es que he probado la beta del wildland como he estado explicando y primordialmente hitman hitman que tal hitman ufff quien le guste hitman va a disfrutar con este juego sobre todo el que haya jugado al blood money y al que le haya gustado por supuesto el ascension a solution a solution ascension es god of war a solution le va a encantar es la mezcla de los dos ya no es tan lineal como la solution en blood money es mapeado grande millones de posibilidades millones de opciones para matar al tío o la tía seguimos manteniendo los contratos que creas los tu mismo jugar los de tus colegas el juego da para mucho muy bien muy bien pues yo creo que ya con esto un poquito mas eh si me veis porque yo creo que ya llevamos un buen rato hablando eh aquí jajaja pues si jajaja marchantes hemos dormido hasta las marmotas que lo veo yo eh hemos dormido aquí hasta los elefantes que nada que 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 a donde pueden seguir yosu se ha marchado se tenía que marchar pero yosu se lo perdonamos vale entonces eh suco donde te pueden seguir bueno pues mi página de facebook s-dragón lvl eh bueno s-dragón espacio lvl si no lo ponen todo junto y que más en mi instagram eh dragón fénix oficial eh en mi canal de youtube que ahora mismo se mantiene el nombre de dragón y fénix en inglés y ya está muy bien muy bien muy bien a ti jota donde te pueden seguir a mi en twitter jota barra baja bouncer eh en youtube jbouncer también eh en instagram bueno en instagram en realidad solo me siguen cuentas de publicidad y tiendas de ropa que no se jajaja pero es muy fácil para que le sigas y compres claro claro spam spam y bueno y en la orden gamer vamos que soy de fácil soy accesible soy accesible jajaja accesible dice el tio jajajaja jajajaja jajaja muy bien ahí me puedes seguir en todos los sitios es muy fácil A mi es fácil a mi si que es fácil de seguirme te pones que pasa con el mundo friki y en cualquier lado te sale pues eso, te sale el blog, te sale el canal de Youtube te sale la página de Facebook, el Flick, el Instagram etcétera y nada, deciros que este fin de semana estaré en Madrid estaré el 11 y 12 de febrero pero saludarlo, si lo veis estaré en Madrid en IFEMA en la Japan Weekend, estaré haciendo algún vídeo alguna entrevista y sobre todo haciendo fotos que es lo que más me gusta y nada, deciros que somos tertuliacos y nos escuchamos en el próximo podcast un placer, hasta la próxima hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!